Música Que tal amigos de nuestras redes sociales, representaciones de Piscita, hoy nos encontramos Acá en lo que es San Pablo del Monte Tlaxcala, con la familia Aguilar Marín Aguilar Marín, hoy festejando al pequeño Diego Pues es un gusto, y pues tenemos un gran amigo de aquí, de Tlaxcalteca, 100% Tlaxcalteca Nuestro amigo Jorge Domínguez Música 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 Sí, acá de amigos de la familia, Aguilar Marín, de Luis, de su Junior Bueno, hoy es ya la tercera generación Acá está Dieguito, festejando que Dios lo bendiga, en su nueva etapa como cristiano A sus papitos, de verdad, de todo corazón, que Dios los bendiga A mi amigo Luis, muchas gracias por esta gran amistad Y principalmente gracias por seguir invitando al Superclass, que ya son varias las veces, verdad Saludos familia Aguilar, Aguilar Marín Música Todo corazón, que Dios los bendiga a su amigo Jorge Domínguez, del grupo Superclass ¿Cómo se sintió en el escenario ver la gente que lo estaba apoyando con los temas? No, 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 pues ya somos clientes Y la verdad me da mucho gusto que siga recordando nuestra música de 30 años Son 30 años de cantarle, aunque Luis siempre pide a las viejitas porque le gustan las viejitas Pero a mi me gustan las jovencitas, o sea las nuevas 30 años no es tan fácil, verdad 30 años, yo no me acuerdo cuando conocí, andaba con un bochito Junior estaba ¿Cierto o no? Mira, él me conoce desde los duques, era chaval Imagínate nada más Pero bueno, lo importante es que estamos acá Muchas gracias mi Luis Gracias a todos ustedes, a tus amigos, a tus compadres A la familia Marín y Aguilar Por esa bonita amistad Dios los bendiga Muchísimas gracias, su amigo Jorge Domínguez del grupo Superclase Pues es un gusto Jorge, para las redes sociales de representaciones el visita hoy Gracias a nuestro amigo José Luis también por invitarnos a estar con su linda familia Y más en el bautizo del pequeño No, pues gracias a toda la gente por acompañarnos Y gracias a Dios que nos dio la posibilidad de traer aquí al señor Jorge Domínguez Porque no es tan fácil, a lo mejor nos gusta como cantos Pero a lo mejor Dios nos socorre para poner nuestros eventos Y si Dios nos socorrió Lo único que le pedimos es gracias por atendernos Y que Dios me lo siga bendiciendo y le dé mucha vida y salud Claro, no, al contrario Algunas palabras, ¿cómo se la está pasando? No, pues súper bien, ¿no? Baila y baila con Jorge Domínguez Las mejores canciones